Estas ansiosa que ya pasen de las doce Para sentirme mi roce Y es que la nena me conoce Y es que la nena me conoce Pégale más, si tú quieres un vacilón a más Y vamos a darle con clase A mi me gusta como tú lo haces Tranquila, a mi no me amenace Pégate más, si tú quieres un vacilón a más Y vamos a darle con clase Tremenda muñequita que le gusta vacilar nada más Y dale música, no te pide crítica No es chica muy plástica, pero es muchacha rítmica Le gusta de patita, mi niña tipática Quiere que yo me la azote Y en el perreo es automática Le gusta que yo me la lleve para atrás y le mete a fuego Azota más bien duro que te traigo lo más bueno Quiere que yo la someta y que es perremota en el suelo Apréndelo, que yo soy el que más sueno Si tú quieres un vacilón, pa' darle duro matando la nota y el show Pa' que se relaje, mi nena salvaje, la disco se encendió Si tú quieres un vacilón, pa' darle duro matando la nota y el show Pa' que se relaje, mi nena salvaje, la disco se encendió Pégate más si tú quieres un vacilón, pa' darle duro matando la nota y el show se encendió A mí me gusta como tú lo haces, tranquila, a mí no me amenaces Pégate más si tú quieres un vacilón, pa' más y vamos a darle duro matando la nota y el show se encendió Con una copa de nubo, mientras mi mano subo y le quito el disfraz Es increíble, tu cuerpo junto al mío irresistible, mi mente paraliza y vamos a ver qué dice En el cuarto de mi habitación, ven dame un par de velas baby y comencemos la acción Si tú quieres un vacilón, si tú quieres un vacilón, pa' darle duro matando la nota y el show Pa' que se relaje, mi nena salvaje, la disco se encendió Pégate más si tú quieres un vacilón, a más y vamos a darle contrase A mí me gusta como tú lo haces, tranquila, a mí no me amenaces Pégate más si tú quieres un vacilón, a más y vamos a darle contrase Patrra, 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 tremenda muñequita que le gusta vacilar, nada más Otra vez, ya tú sabes quiénes somos, música y pete, el chomaquito versace Esto es El Calapa Music Patrra, 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 patrra Muñequita que le gusta vacilar, nada más Espera, patrra, 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 patrra